El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Le doy gracias al Sistema Estatal Radio Tamaulipas, particularmente al contador Ayala, el que nos permita este espacio para comunicarnos con usted que nos sigue sábado a sábado a través de este programa que le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta es la emisión número 691 de Diálogos por la Democracia. El programa que, como usted sabe, le ofrece el YETAM para fortalecer la cultura democrática en nuestro Estado. A propósito de cultura democrática, desde mi particular punto de vista, una de las dependencias, una de las unidades del Instituto Electoral de Tamaulipas que realiza o que encausa prácticamente todos sus esfuerzos, todas sus actividades, a fin de mejorar, a fin de fortalecer, a fin de desarrollar la cultura de género en el ámbito electoral, es la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, cuya titular es la licenciada Daniela San Juan Mar Manrique, Mar Manrique, nuestra querida Dani, a quien le saludo con mucho gusto y le agradezco el que me haya dado la oportunidad de conversar con ella en esta ocasión. Bienvenida, Dani, y de veras que sí, me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, sobre todo ahora, para tratar el tema del 68º o 68º aniversario del sufragio efectivo en México. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias, licenciado Nereo, por la invitación, es un gusto, es un placer estar aquí con todo el auditorio que nos escucha a través del sistema de Radio Tamaulipas y a través de las redes sociales institucionales y pues bueno, tal como lo menciona, estamos aquí pues precisamente en el marco de la celebración de este 68º aniversario del reconocimiento del voto femenino o del sufragio femenino, ¿no? Eso es lo que estamos aquí, bueno, en la unidad estamos haciendo varias actividades para conmemorar este día. De ello quiero que platiquemos, bueno, como este programa no es, a ver, me gustaría aclararlo para quien nos está escuchando. Diálogos por la democracia tiene este formato con la finalidad de platicar, con la finalidad de dialogar con quien nos visita en la mesa del programa. No pretendemos generar ningún debate, no pretendemos generar discusiones, no pretendemos otorgar encuentros de visiones del mundo, no, lo que pretendemos es establecer un diálogo, respetando siempre la opinión de quien nos acompañe en el mismo diálogo. Por ello, insisto, me da mucho gusto ahora dialogar, platicar con Dani, con Daniela Mar Manrique, con la licenciada Daniela Mar Manrique, a fin de que reflexionemos también un poquito sobre el sufragio femenino. Yo le decía al principio de atender el tema que una de las unidades que procura con mucho en cada una de sus actividades fortalecer la cultura de género es precisamente la que dirige Dani, la que dirige Daniela allí en el YETAM. Y por ahí quiero que empecemos, Dani, precisamente que nos platiques ¿qué está preparando o qué está haciendo ahora la unidad que tú diriges a propósito de estos 68 años del sufragio femenino en México? Claro que sí, bueno, la unidad de igualdad de género y no discriminación en el marco de este 68 aniversario del reconocimiento del sufragio femenino, estamos llevando a cabo la difusión de diversas infografías las cuales empezamos el día 10 de octubre en la cual queríamos destacar las acciones de mujeres singularmente de los diversos grupos políticos que demandaron la ampliación y el respeto de los derechos de las mujeres y que protestaron también en contra de la desigualdad social que se vivía en aquella época estamos hablando de que a la mujer se le reconoce la ciudadanía porque ni siquiera éramos consideradas ciudadanas en 1953 entonces son 68 años de que las mujeres ya somos parte de la sociedad mexicana y bueno la finalidad de ello es visibilizar a estas mujeres que fueron valientes que lucharon por estas causas para la obtención del voto femenino y pues y reconocer un poquito de la lucha que llevaron lo que hicieron y que nos permiten votar y poder ser votadas y poder participar en la vida democrática de nuestro país y bueno el domingo que es el día que se conmemora el sufragio vamos a también a difundir una infografía con la información de cómo estuvo este movimiento dónde empezó y cómo culminó porque recordemos que para llegar al reconocimiento del sufragio femenino hubo un movimiento de mujeres que muchos lo ubican que empezó en la época del postriato sin embargo nos podemos remontar un poquito más atrás y ahorita vamos a platicar de ello pero bueno eso es lo que estamos haciendo como unidad y también pues el día de ayer justamente el día viernes se concluye el proceso electoral 2020-2021 y bueno estaremos trabajando también en las estadísticas de la participación que tuvieron las mujeres para la conformación de los ayuntamientos y en las diputaciones de nuestro estado y posteriormente también las estaremos compartiendo con toda la ciudadanía para que conozcan un poquito más de esta participación que ha ido en aumento de las mujeres aquí en nuestro estado ella ella es la licenciada Daniela Mar Manrique titular de la unidad de igualdad de género y no discriminación de el IETAM desde luego creo que hemos bueno antes déjeme decirle voy a hacer un paréntesis para recordarle a usted que nos está escuchando que ya se ha publicado la convocatoria para el registro de aspirantes a candidaturas independientes esto quiere decir para aquellas y aquellos ciudadanos que estén interesados en manifestar su interés por aspirar a una candidatura independiente para la próxima las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 5 de junio de el 2022 elecciones a partir de lo cual habremos de votar por la gubernatura de Tamaulipas la convocatoria para candidaturas independientes ya está en el portal del IETAM búsquela usted ahí bueno Dani nos platicaba de 1953 en adelante se empieza a manifestar la oportunidad de este derecho al voto por parte de la mujer en México pienso en ese sentido bueno y después nos agregas que en el en el porfiriato esto un poco como que se va manifestando 1900 que diríamos 10 antes de a principios de 1900 a principios de siglo pero que bueno ya en el 53 se da como un asunto ya formalmente formalmente legal ahora me gustaría que nos platicaras qué pasó o qué pasa en Tamaulipas el asunto de Tamaulipas y el derecho al sufragio femenino bueno primero vamos a ubicarnos en América Latina si me gustaría ubicarnos para que veamos que México fue de los últimos países en América Latina en incluir a las mujeres o en permitir que las mujeres votaran ¿por qué? porque fue hasta 1953 cuando en América Latina desde 1929 ya se empezaba a hablar en países como Ecuador Brasil Argentina y Chile ya podían las mujeres votar y en México pudimos votar hasta 1953 y en Tamaulipas justamente la reforma llega en 1954 es cuando aquí en Tamaulipas se nos se le da la calidad de ciudadanas a las mujeres y se les permite incorporarnos o poder participar en una elección popular y bueno tenemos la primera reconocida alcaldesa tamaulipeca Amalia García Méndez en 1960 fue la primera alcaldesa en Ciudad Mante y bueno y las primeras tamaulipecas que logran un escaño o logran un lugar en los congresos tenemos en 1966 Elvira Rangel de la Fuente quien es la primera diputada federal por Tamaulipas y este y a refugio perales la primera diputada en el congreso de nuestro estado y Marta Chávez Padrón quien es la primera senadora tamaulipeta pero esto fue hasta 1976 o sea de que se nos otorgó el derecho a votar tuvieron que pasar seis años para que una mujer tamaulipeca pudiera ser alcaldesa porque aparte había que enfrentarse a todos esos obstáculos de que los partidos políticos te propusieran a ti como mujer para que pudieras participar si bien ya podías votar pero no había estas reglas que conocemos ahorita y que vamos a hablar más adelante que permitían que las mujeres pudieran votar y ser votadas como sabemos es una lucha que las mujeres tuvieron como lo comentaba desde antes del porfiriato ya que desde 1984 aquí en México pues aparecen las primeras mujeres que deciden levantar la mano y decir oye pues ¿por qué no me reconoces como mujer? y bueno entre esos aparece la primera revista feminista dirigida por Laureana Wright González quien solamente escribía de mujeres y que demandaba o sea la principal demanda era este sufragio para las mujeres y el reconocimiento en en todos los ámbitos ¿por qué? porque recordemos que en esa época las mujeres únicamente eran para estar en casa y estar al cuidado de la familia entonces es una lucha a lo largo de la historia una lucha ardua que mujeres valientes tuvieron que hacer para el reconocimiento que nosotros tenemos a 68 años del reconocimiento de la ciudadanía porque si es importante mencionar o sea en esa época las mujeres ni siquiera eran ciudadanas o sea no contaban en la vida vaya no podían contar ni con las mismas remuneraciones laboralmente hablando ¿no? porque las mujeres se debían dedicar únicamente al hogar y a los hijos bien también debo decirle a usted que nos está escuchando que la licenciada Daniela Mar Manrique publicará a fines de mes de octubre en la edición correspondiente precisamente al mes de octubre de Gaceta Electoral un artículo muy interesante precisamente que nos narra la vaya nos otorga el contexto histórico de la lucha por el derecho al voto parte de la mujer no solamente en México sino a nivel incluso internacional he tenido ya el agrado bueno porque me corresponde editar la revista el agrado de leer el artículo y créame es muy recomendable es muy interesante hay ahí incluso citas de Simón de Bubá quien no sabe quien no reconoce el esfuerzo por la cultura de género de parte de la maestra Simón de Bubá también le recuerdo a usted que si el tema le interesa puede usted ir a sala de prensa en sala de prensa busque usted publicaciones allí en publicaciones va a encontrar revistas que atienden el tema de el voto de la mujer en México y en el mundo también puede ir usted a allí mismo en sala de prensa a programas de radio o series de radio y ahí va a encontrar esta la edición 691 con la licenciada Daniela San Juan Mar Manrique titular de la unidad de igualdad de género y no discriminación en tanto que me platicas Dani de parte de este contexto histórico de Tamaulipas viene a mi mente recuerdo y ubico no sé a lo mejor estoy un poco equivocado doña Amalia González de doña Amalia Guadalupe González de Castillo Ledón el esfuerzo que también ella realizó no solamente en Tamaulipas sino como cónsul y como diplomática en el mundo entero para con la obtención de derechos de la mujer ¿no te parece? claro que sí bueno es otra Tamaulipeca reconocida e ilustre y pues bueno tenemos que la Amalia de Castillo Ledón nace en Jiménez Tamaulipas hacia el año de 1898 y bueno ella es una ella se tituló como maestra normalista estudia la carrera de filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno es la primera mujer Tamaulipeca en formar parte de un gabinete presidencial en el entonces gobierno de Adolfo López Mateos y además su principal desempeño uno de los principales desempeños fue en asuntos culturales se desempeñó como ya lo mencionaba como embajadora en diversos en diversos países y fue representante también de México ante organismos internacionales en cuanto a energía pero también podemos mencionar que creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia ella se preocupaba mucho por los niños entonces también trabajó en el área de educación de recreación y culturales y se distinguió por la lucha a favor de la mujer y pues también fue de las impulsoras del grupo Ateneo al cual pertenecían mujeres relacionadas con la arte la política y pues cuyo objetivo era eliminar estos estereotipos de las mujeres o estereotipos como que las mujeres en aquella época contaban y pues fundó la revista Ideas no es alguna de las de la participación de la perdón de la ilustre doña Amalia de Castillo Ledón porque además pues bueno ella al final de cuentas lo que quería era el impulso de las mujeres y el reconocimiento de los derechos entonces ella también fue una de las comoritecas que impulsaron todos estos derechos que conocemos actualmente o que las mujeres en la actualidad podemos disfrutar muy bien estoy platicando ahora con Daniela Manrique titular de la unidad de igualdad de género y no discriminación del yetam nuestro tema el día de hoy es a propósito del 68 aniversario del sufragio femenino en México platiquemos ahora de algo que a mí me pareció muy interesante sobre todo la forma en que lo planteas en Gaceta Electoral en la Gaceta Electoral que veremos publicada en pocos días a finales del mes de octubre que es el asunto de tantas y tantas mexicanas que participaron en diversos movimientos para obtener los derechos al sufragio en México y bueno en ello en ese en ese devenir histórico narras todo un conjunto de anécdotas que a mí en lo personal me parecen interesantes incluso que uno ha vivido yo aún recuerdo enterarme sorpresivamente sobre la elección de la primer gobernadora en México quien además vino a Ciudad Victoria y ofreció una conferencia en el teatro del centro cultural Tamaulipas no como gobernadora o como ex gobernadora sino más bien como poetisa pero platícanos porque nos queda poco tiempo Dani platícanos en general de algunas de ellas por lo menos sí bueno claro que sí como les decía bueno en el artículo que usted ya menciona que saldrá en la gaceta electoral en nuestra revista hablamos de sucesos históricos pero también lo que queremos hablar de esas mujeres de esa lucha incansable entre las cuales como les decía tenemos a Laureana a Wright González quien fue la primera editora de una revista feminista que tenía por nombre Violeta de Anáhuac tenemos también la primera mujer que se suma a una a la campaña de antireleccionista de Francisco y Madero y que apoyaba el plan de San Luis y que además funda el club femenil antireleccionista las hijas de Cuauhtémoc a Dolores Jiménez y Muro que también ella decía es el tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan sus derechos y obligaciones más allá del hogar ella mencionaba mucho que debían de dejar que ya las mujeres pudieran salir a la vida pública la vida política de nuestro país porque también vivíamos en este en este en este país también bueno tenemos a Carmen Cerdán a la a la a la triste este quien es además que ella se desempeñó en ella se entrevistó más bien con Venustiano Carranza con la finalidad de que este pues estar más más pegada al movimiento carrancista y una vez que triunfó este bueno poder proponer a los constituyentes de 1917 esta reforma para el reconocimiento de los derechos de las mujeres o el derecho de las mujeres al voto también otra que se suma al otorgamiento del voto femenino fue Hermilia Galindo que en en 1916 decide presentar su propuesta para que se otorgara el derecho a las mujeres a participar en las elecciones de diputados sin embargo fue rechazada por los constituyentes y pues bueno decían que la principal razón en aquellos entonces era que las mujeres únicamente no tenían capacidad alguna y que obviamente al no tener capacidad no podían participar en los asuntos públicos entonces hay un movimiento de mujeres y empiezan en Yucatán en Yucatán en 1923 aparece pues algunas mujeres que deciden luchar por este derecho y es el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto quien promueve en su estado una iniciativa que concede el voto a las mujeres y el Partido Socialista del Sureste postula y propone quedando como regidora Rosa Torres y también propone a tres diputadas a Elvia Carrillo Puerto a Beatriz Feniche y a Raquel Cisneros quienes no son reconocidas porque anulan esas elecciones y ellas tienen que huir de incluso Elvia Carrillo Puerto tiene que huir porque pues al muy su hermano su llegue a ser una gran impulsora de los derechos de las mujeres bueno tenía en contra de que ya no tenía esa protección por parte de su gobierno por parte del gobierno de Yucatán entonces ahí en ese inter se celebra el Congreso Nacional Feminista y pues bueno también en San Luis se expide un decreto para que las mujeres pudieran votar en las elecciones pero únicamente era para las mujeres que supieran leer y escribir únicamente o sea si te concedo el derecho a votar pero únicamente si sabes leer y escribir y recordemos que en aquella época las mujeres no tenían la oportunidad de asistir a la escuela como actualmente podemos asistir incluso hacer carreras universitarias doctorados y pues que se reconozca nuestro trabajo en toda esta lucha Elvia Carrillo Puerto continúa luchando por sus derechos político-electorales porque se le reivindican sus derechos político-electorales y propone al Congreso de la Unión que se reforme el artículo 34 constitucional y bueno esto la convierte en la primera mexicana electa a diputada en el Congreso de Yucatán sin embargo ya nunca pudo ejercer como tal como diputada porque siempre estuvo amenazada y a los dos años ella tiene que renunciar completamente a sus derechos y este por amenazas de muerte también derivado de todo esto empiezan las organizaciones femeninas y se forma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que principal era principalmente estaba formado por mujeres obreras y campesinas que buscaban el reconocimiento de los derechos político-electorales pero también la igualdad ante la ley en materia laboral y agraria y bueno aquí aparece también otra tamagripeca ejemplar que es doña doña Esther la doctora Esther Chapatijerina quien en 1932 encabeza este movimiento femenino sufratista y como ya las mujeres ya estaban más organizadas perfectamente organizadas en este Frente de Mujeres Mexicanas justamente en la campaña de Lázaro Cárdenas del Río logran que se reconozca un poquito más las mujeres y el entonces Partido Nacional Revolucionario incluso incluye dentro de su misma dentro de su mismo partido un sector para las mujeres entonces la primera directora Margarita Rodríguez de Mendoza logra en su gestión la fusión de diversas agrupaciones femeninas con la finalidad de que las mujeres se unieran más y pudieran luchar a favor de los derechos que pedían y pues bueno doña Esther Chapatijerina al encabezar este movimiento fue de las que exigió en cada sesión del Congreso que había que se incluyera que se concluyera esta reforma al artículo 34 constitucional y se opuso incluso cuando el presidente Luis Cortines inició un nuevo proceso legislativo exigiendo que se concluyera que ya se venía trabajando desde 1932 entonces todo esto ocasionó que el entonces presidente Lázaro Cárdenas en la ciudad de Veracruz este colocara o enviara esta iniciativa que las mujeres estuvieran al mismo plano de los hombres y que se se le reconociera esta igualdad política y que se reformara el artículo 34 constitucional sin embargo pues esto no pudo no se llevó a cabo sé sé que es un tema muy amplio sé que es también un tema muy interesante lamentablemente el tiempo que tenemos destinado en la programación del sistema estatal Radio Tomolipas se nos terminó se nos terminó por esta emisión o por esta semana continuaremos en las próximas semanas y yo espero que en un futuro próximo muy muy próximo podamos encontrarnos nuevamente aquí en esta mesa con la licenciada Daniela San Juan Mar Manrique titular de la unidad de igualdad de género y no discriminación del YETAM para seguir platicando sobre ese asunto de la participación política de las mujeres en México y particularmente en Tamaulipas muchas gracias Dani muchísimas gracias licenciada Nereo y pues bueno un gusto de estar compartiendo un poquito de historia de todo lo que estas mujeres tuvieron que luchar para el reconocimiento de los derechos que actualmente como mujeres gozamos y tenemos y pues bueno aquí en la unidad de igualdad de género y discriminación estamos para atender a todas las mujeres y a todos esos grupos de atención prioritaria que deseen acercarse o que tengan alguna duda de cómo participar en la vida democrática de nuestro estado muchas gracias Dani a usted que nos escucha también le agradezco el favor de su atención antes de irme le quiero recordar que también está ya publicada la convocatoria para observadores observadoras electorales usted puede participar ya como observadora o observador electoral en este proceso electoral para la preparación de las elecciones que celebraremos el próximo 5 de junio del 2022 también también le recuerdo que estamos ya en el momento propicio para obtener el registro para aquellas tamolipecas y tamolipecos que viven en el extranjero para poder tener la posibilidad de votar por primera vez por primera vez en la historia de tamolipas busque usted toda esta información en el portal del yetam www.yetam.org.mx busque también gaceta electoral y verá ahí va a encontrar usted muchos temas sobre cultura democrática en tamolipas y en méxico soy nereo zamorano agradezco el favor de su atención y lo espero la próxima semana en otro diálogo por la democracia hasta entonces el yetam presentó diálogos por la democracia un espacio para la difusión de la cultura democrática de tamaulipas de la cultura de la cultura Gracias.